Hola amigos de YouTube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 19 de la temporada de invierno. Hoy nos piden que hagamos 5 habilidades grandiosas de derrape con cualquier Firebeard de Pontiac. Yo voy a utilizar el coche que se llama Firebeard Trans AM, obviamente del fabricante Pontiac. Y para hacer estas habilidades voy a irme al puesto de avanzada de Horizon México, a esta gran recta que tiene esta parte. Y vamos a comenzar donde está mi cursor en el mapa. Empezamos a acelerar y hasta que lleguemos a los 140-150 km por hora, nos vamos a pegar a la derecha y vamos a voltear el coche hacia la izquierda presionando 2 segundos el freno de mano. Después de esos 2 segundos vamos a soltar el acelerador, el freno de mano y también la palanca para que nuestro auto se vaya solito derrapando. Bueno, volvemos a aplicar esto las veces que sean necesarias. Aquí yo solamente lo hice 2 veces y con esto ya me dieron por completado este desafío diario. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Egos Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!